Mañana me voy pa' Tibani 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 Mañana Chiquita que linda eres No me canso de mirarte Chiquita que linda eres No me canso de mirarte Mañana Pero no me atrevo a hablarte Mañana Porque sé que no me quieres Mañana me voy pa' Tibani Mañana Mañana me voy pa' Tibani Mañana Mañana me voy pa' Tibani Mañana 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 me voy pa' Tibani Mañana Mañana me voy pa' Tibani Mañana Me voy pa' mi maní Mañana Con pabre la alaña en mía Mañana Y los remos donde usted Mañana Con pabre tome su remo Mañana Que yo por tierra me ingeré Mañana Me voy pa' mi maní Mañana ¡Adiós! 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 Mañana Me voy pa' mi maní Mañana ¡Agarrate! Mañana Me voy pa' mi maní Mañana Mañana Me voy pa' mi maní Mañana